¡Hola amiguitos y amigos! ¡Bienvenidos a las aventuras de Tami y Evan! ¡Sí! Bueno, hoy estoy solo con Evan, pero no pasa nada porque vamos a hacer un vídeo de God Will City Aquí tenemos el Dino Ataque Y aquí tenemos el ataque del escorpión y Dino Ataque lo que le picó un alagrán Dino Ataque al garaje Atención porque a Evan le picó un escorpión, ¿eh? En el dedo Una cosa muy seria, ¿eh? Muy seria Pero de susto, de susto Un alacrán, lo que pasa es que aquí donde vivimos son venenosos, pero no mucho Entonces, bueno, fuimos al hospital y... Bueno, es... pero... No pasó nada, no pasó nada Bueno, vamos a abrirlos, ¿no? ¿Sí? Empezamos por el Dino Ataque al garaje Y es para más de cuatro años Bueno, entonces tú puedes jugar, ¿no? Sí Vamos allá, venga La pestañita está aquí, Eva A ver si puedes abrirla Venga Te ayudo que está un poquito duro, va Vale Venga, ya está Aquí dentro están las instrucciones y el mapa Y el mapa El mapa de Hoppings, ¿eh? Atención Mientras yo veo el mapa Yo abro esto, ¿vale? Tú abres esto Venga Ya está, ya ha salido ¡Tarán! Aquí lo tenemos Creo que esto es un megalodón ¿El qué? Esto ¿Qué dices? Es un tiburón Es el garaje del tiburón ¿Qué haces, Eva? Para abrirlo ¿Para qué? Para marcar los que tenemos aquí Ah, vale Venga, ábrelo, ábrelo ¿Puedes o no? Super cuerda Super cuerda Qué duro que estaba El tiburón Creo que no está Aquí tenemos Dino ataque al garaje del tiburón Pero no sabemos cómo va Así que hay que mirar las instrucciones ¿Eh? A ver Atención No va a ir boli Bueno, no pasa nada Porque los amiguitos que nos siguen Ya saben los que tenemos Porque los han visto ¿A que sí? ¿A que sí? El coche llega por aquí Entra Entonces esto tiene tres niveles Tres niveles Este es el primer nivel Suba al segundo nivel Para mirar las ruedas Estamos en el segundo nivel Y aquí pues tenemos Para arreglar las ruedas Te pongo gasolina, señor Sí Ponme un poquito Y cuando ya le hemos puesto gasolina Sube al tercer nivel Y ahora en el tercer nivel Se marca aquí la banderita Cuatro es porque podemos salir Ha bajado la rampa Y si le das aquí Un pequeño impulso ¿Qué pasa? ¡No se va! ¡Sí! Se ha ido Pero se ha ido Se ha caído de la mesa y todo Repetimos la operación, Evan Allá voy Ya ha subido Primer nivel Y ruedas Muy bien Muy bien Segundo nivel Gasolina El tercer nivel Se sube del todo Cae la rampa Y está listo para Salir Salir Muy bien Le has echado el freno Menos malo Pues si no Se cae Y ahora amiguitos Vamos a ver El ataque del escorpión Aquí está ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Evan? El escorpión ¿Es bueno para mascota? Bueno, vamos a abrirlo Mira, Evan El otro coche Igualito que el de este Fíjate Iguales Coincidencia total Pestañita Pestañita No sabía que eran iguales Pues sí Son iguales Fíjate Ha coincidido así Vamos a ver Abrimos la pestañita Y aquí tenemos las instrucciones Y el mapa de Hot Wheels City ¿Dónde estará El escorpión En el mapa? A ver si los amiguitos lo ven ¿Qué? ¿Lo encontráis? ¿O no? Yo digo en el lado ¿El escorpión está? ¡Aquí! ¡Ajá! Lo has encontrado, Evan Muy bien Y aquí tenemos El ataque del escorpión ¿Te has fijado en que es una hamburguesería, Evan? Yo, sí Aquí está el cartel de la hamburguesa Con todos los ingredientes Y si le damos la vuelta al playset Atención, eh Mira Mira Qué bajo relieve hay aquí Hay un escorpión ahí ¿Lo has visto? Un escorpión Con un coche Y un burger Y unas patatas fritas ¿Qué te parece? Sí Y ahí pone Hot Wheels Y esto parece una cocina Esto parece una cocina Que lleva aquí como los fogones Y esto es una cesta de la compra Parece, ¿no? Parece una ¡Ah! Una cesta de la compra Y ahora pues vamos a probar el playset Esto tiene aquí un lanzador Y parece ser que el coche Tiene que pasar por ahí Y algo tiene que pasar Eso lo veremos Después de la publicidad Ya ha pasado ¿Ya? ¿Ha pasado ya? Sí Vale Pues vamos a seguir Evan, me he leído las instrucciones ¿Y sabéis qué? ¿Qué? Que esto no es una cesta de la compra ¡Es una freidora! ¡FREIDORA! ¡No! O sea que Si pasas por aquí Y no logras pasar El aguijón del escorpión El escorpión te pilla Y te lanza a la freidora ¡Oh no! Si te pasa eso, pierdes Vamos a comprobarlo, ¿vale? ¿Con ese? Vale, pero hay que entrar por aquí Si os habéis dado cuenta El lanzador este Tiene un sistema Que puedes entrar Cuando entras Se dobla esto ¿Eh? Y puede pasar Ahora lo colocamos en su sitio Y está listo para lanzar Atención ¿Ah? Es que hay que girar esto Claro, si no Si no, no vale Venga, ya lo tenemos Allá va, ¿eh? Atención ¿Pero cómo se usa el escorpión? El escorpión va solo Tú lanza Y a ver qué pasa Venga ¡Lanza! ¡Uy! Casi te tira a la freidora, amigo Casi Ha faltado poco, ¿eh? Atención que voy yo ahora, ¿eh? Bajamos el aguijón Y atención Que voy, ¿eh? Creo que te va ¡Lan, na, na! Uy, 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 qué flojo Creo que hay que darle un poco más fuerte, ¿no? No sé Vamos allá, vamos allá Que va, ¿eh? Con energía Me he salvado Me he salvado Evan, te toca Lanza, Evan ¡Uh, uh! Se ha salvado, ¿eh? Se ha salvado del escorpión Creo que el objetivo del juego va a ser Intentar que caiga en la cesta O sea, en la cesta, en la freidora, ¿vale? A ver si lo consigues tú, Evan Venga A ver Lo ponemos en el sitio ¡Ahí te has pasado! Me he salvado de fuerza Venga, otra vez Venga, tú puedes, Evan Si no, si no bajamos el aguijón Imposible, ¿eh? Venga Atención Ahí está ¡Meh! Hay que tener un toque especial, Evan Hay que tener un toque especial ¡Uy! Es difícil, ¿eh? Atención Pues mira, ¿qué quieres que te diga? ¡Plasca! ¡Reto conseguido! Mira, amiguitos Está dormido, está despierto No nos habíamos dado cuenta de eso ¿Eh? Es que el culo no... Dormido, despierto Dormido, despierto Es que aquí está el ojo cerrado y aquí abierto Vaya, vaya Buena observación, pequeño Buena observación Bueno, amiguitos Pero si esperamos que os haya gustado el vídeo Creo que no... Iván, creo que había que decir algo ahora ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo!